El obelisco Podríamos decir, Verónica, que se mantiene perfecto con 86 años. No pasó el tiempo. Exactamente. Símbolo de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina. Espacio de festejos. Ayer todo boca allí en el obelisco en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera se están festejando los 86 años del obelisco. El obelisco recuerda sobre todo dos hechos. Uno, los 400 años de la primera fundación en 1936. Y que también en este lugar estaba la primitiva iglesia de San Nicolás de Bari, que es el primer lugar en la Ciudad de Buenos Aires donde se hizo la bandera argentina después de que Belgrano la presentara en Rosario. El primer lugar en la Ciudad de Buenos Aires fue acá donde está el obelisco. Es como una gran caja que tiene una escalerita y que se va achicando. Y por esa escalerita son más de 200 escalones que suben a una plataforma que tiene cuatro ventanas, que son las que dan a los distintos puntos cardinales. Y bueno, desde ahí es que se puede visualizar toda la ciudad. Hay que estar en buen estado físico para subir. Pero bueno, es una experiencia inolvidable. La Ciudad de Buenos Aires celebra los primeros 86 años del obelisco. ¿De qué manera? Invitando a los vecinos y vecinas a que recorran el monumento hasta la cima. Nosotros dialogamos con ellos para que nos cuenten cómo ir a llegar hasta la punta del obelisco y cómo se ve la ciudad desde las famosas ventanitas. Se pudo ver de la ciudad que está preciosa, así que, bueno, genial. Justamente, esa sería la frutilla del postre, el regalo. ¿Cómo se ve la ciudad desde ahí arriba? Hermosa. Está muy lindo. Aparte el día dio para eso. Así que bueno, sacamos fotos, filmamos. Estuvimos con un grupo muy lindo. Así que bueno, se ve muy lindo todo. Muy lindo, muy lindo. Es una ventana muy chica. Hay un montón de cosas, hay luces. Pero bueno, pero se puede ver y es muy lindo. Saqué fotos para todos lados. ¿Repetiría la experiencia? Sí, sí, sí. Y me dijeron que van a colocar un ascensor más adelante, así que va a ser más fácil.